¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Jornada 1, temporada 21-22, vuelve el Cumbias. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Espero que os vaya correcto. Y aquí estamos comentando otra vez un partidito del Celta, haciendo un pequeño esfuerzo, cortando una jornada intensiva de playa por ver el partido y comentarlo un poquito. En fin, partido agridulce, diría yo, porque el Celta pierde 1-2 contra el Atlético de Madrid, pero con la sensación de que, sobre todo la segunda parte, la primera, pues prácticamente poco se puede hablar de ella, pero a partir de la segunda parte el Celta compite bien contra el campeón de Liga, no lo hace mal, es cierto que el gol del Celta viene con cierta polémica y bueno, un penalti que sinceramente yo pensé que no iban a pitar, pero bueno, ahí llega el gol y después de eso tenemos la ocasión de Aspas y ese último lío al final con la tangana, que al final llega a un córner, casi marca, tiene un par de ocasiones ahí el Celta. En fin, el partido, Celta 1-1, Atlético-Madrid 2. La primera parte, como comentaba, lamentable, destacar solo el debut de Dituro, Javi Galán y bueno, Servi que salió de la segunda parte, pero poco más que comentar, un Celta que presionaba bastante arriba, no aparecía mucho Denis Suárez ni Bryce Méndez, quizá más por mérito del Atlético que de efecto de estos jugadores. Entonces, el Atlético se, bueno, muy rampló, sin tampoco proponer demasiado, se puso 1-0 con un fallo defensivo. Sí quiero comentar que a Fontán, que fue hoy central titular en lugar de Aydoux, lo vi un poco fallón hoy, no me gustó el partido de Fontán, no me transmitió seguridad, la defensa del Celta me pareció un poquito, pues bueno, que concedió demasiado a un Atlético de Madrid, que hoy sí marcó las que tuvo y sin más, ¿no? El Fontán, pues sale un poco en la foto en los dos goles, pero bueno, puede pasar, ¿no? Contra un equipo como el Atlético de Madrid, pues una primera parte, pues que no consigues prácticamente generar locaciones y a la que tiene, pues te va a marcar y el partido se va a poner cuesta arriba. En fin, a partir de la segunda parte, es cierto que sobre todo a partir del penalti, que como comenté, pues me parece bastante polémico, una mano, que es cierto que parece que retiene el balón y evita que vaya una trayectoria normal, pero bueno, le viene rebotada de su propio cuerpo, yo no entiendo muy bien el reglamento, el árbitro decide que es penalti, ya está, lo tira a aspas, muy bien, lado izquierdo de la portería, gol, 1-1, y cuando ya estábamos todos medio soñando con ganar al campeón de liga en la primera jornada, las cosas se torcieron porque cinco minutos después, otro fallo defensivo, muy buena jugada del Atlético de Madrid, buen centro de Saúl, creo que es, y Correa marca el segundo gol. Y a partir de ahí, pues el Celta es cierto que tuvo más control del partido, el Atlético está cómodo defendiendo, está cómodo esperando la contra y bueno, así transcurrieron los últimos 20 minutos hasta ya el descuento que hubo una tangana que parecía eso, la Summer Slam de la WWE, no tiene mucho sentido lo que pasó ahí, Yago Aspas agarrando por el cuello y haciendo un piquete de ojos, Hugo Mayo metiendo puñetazos, no, yo no entendí nada, no sé muy bien qué pasó, supongo que estaba el partido un poco caliente. En fin, en doble expulsión para Atlético de Madrid y el Celta y a partir de entonces pues vienen unas jugadas así medio de rebote, medio, bueno, un barullo en el área que no llevó a nada, pero bueno, estuvo cerca ahí el Celta de empatar in extremis. Como comentaba, derrota, duele como siempre, pues por supuesto lo ideal sería empezar la liga ganando el partido, pero bueno, viendo el rival, viendo el partido, pues ya está, el Celta compitió bien contra un rival superior, un rival que va a aspirar a puestos que el Celta no va a llegar y no hay más vueltas que darle, vale, te ganan este partido, a pesar ya el partido el próximo lunes contra el Osasuna y esperar poder empezar a puntuar a partir de ahí. Bueno, muy bien el Celta en general compitiendo estos partidos, esperemos que vuelva el chacho cuanto antes y a ver qué nos demuestran Zerbi, Javi Galán y compañía en un partido donde ya puedan lucirse un poquito más, porque hoy poco vimos de cada uno. Sí que es cierto que Solari, por ejemplo, desde el banquillo me gustó bastante lo que aportó, es un tío que vino aquí sin mucho nombre y a mí cada vez que sale me gusta mucho y esperando eso, esperando por Zerbi, Javi Galán y a ver el próximo lunes qué tal. En fin, podéis dejarme en comentarios qué pensáis del penalti, qué esperáis del Celta este año, bueno, ya sabéis, especial mención también para mis señores peruanos del partido de Renato Tapia, creo que estuvo correcto hoy y bueno, como digo, no era un partido para lucirse para nadie. Contra el Atlético de Madrid, el equipo que mejor defiende de la Liga, pues siempre es complicado. Yo me voy, pues al final, con una sensación más positiva que negativa y bueno, veremos en el próximo partido. Un saludo, hasta luego.